A veces uno se levanta en su casa un domingo y siente el aroma del pan calientito, o de unos huevos con tocino, o simplemente te despierta la brisa del mar. Hoy hemos amanecido en Villarrica, a hora y media de Oxapampa, y el aroma que nos dio el buenos días viene del café. Estamos en la finca Santa Rosa, de nuestra inolvidable amiga Selena Contregas. Esta casa, hecha por sus abuelos, colonos alemanes, está en la provincia que tiene el mejor café de todo el país, no es broma. Desde hace varias generaciones, en Villarrica solo saben de premios, y muchos de ellos a nivel mundial. En esta hacienda, quien llega se desconecta del mundo y ha algo más. Aprende por qué nuestro café, ese al que no le damos tanta bola, está apreciado por los conocedores. En Villarrica el café no solo crece a una altura perfecta, no solo es exquisito, sino que estos campos son más que simples chacras. Los dueños de estas plantaciones cumplen con llevar un manejo sostenible del medio ambiente. Los cultivos de café, bajo sombra, están asociados a otras plantas, a árboles de un cumano, nogal, cedro, robles, a los pájaros y ardillas, generando así más vida. Sin duda que el sello de café orgánico aquí les cae a pelo. Esta caminata es parte del tour que varios de los productores de Villarrica hacen con las visitas en diversas fincas. Relajante al 100%, casi como andar en el bosque de los cuentos. ¿Qué es eso? Una frambuesa. ¿Frambuesa? Sí. Silvestre. Tienes que probarla. Se sopla porque sí puede haber un bichito. Ya, ahora prueba. ¿Eso qué es de silvestre acá? Silvestre, solo. Y no solo del café se vive aquí, también de la reforestación. Hay enormes extensiones de selva, que antes fue depredada, que lucen nuevamente frondosa. Villarrica es el distrito con mayor reforestación del país. Incluso escenarios naturales que estuvieron a punto de perderse, como la laguna del Oconal y sus 165 hectáreas, han sido rescatadas. Y véanla ahora, es un paso obligado para los que llegan a esta parte de la selva central. Un oasis feliz en medio del bosque. No sé si es idea mía, pero aquí también huele a café. ¡Qué rico! El turismo acá es más peregne, más constante. Cada vez se está aumentando, cada vez están más visitantes acá. Están conociendo parte del café y parte de las bellezas paisajísticas. Y todo lo que es relacionado a la ecología, a las aves, a las plantas. Y de la belleza que tenemos acá. También, cerca de la ciudad, hay una catarata, que antes solo la conocía la gente del pueblo. Pero que ahora, tras caminar unos minutos, todos la podemos disfrutar. Esa belleza se llama la catarata El León. Y esa figura es el sello que le da su nombre. Lindo lugar a un lado del río Yesú. Pueden venir para bañarse, para saltar hacia el corazón de la selva. O simplemente a compartir y disfrutar de su belleza. Oxapampa y Pozuso son las ciudades más antiguas, donde hicieron su hogar los colonos austro-alemanes a inicios del siglo pasado. Villarica vino después, aunque con el mismo ímpetu. En uno de sus restaurantes en la plaza, nos encontramos con esta sorprendente galería de fotos, que ilustra al detalle la historia del pueblo, el mundo de los llaneschas y la tierra prometida para mucha gente de los Andes y colonos europeos. Y la vivencia era como esto, mira, su casita de tablilla, todos descalzos, su vaquita, o sea, que se han iniciado. Por eso yo pienso de que hay mucha deuda en los que han venido primero para hacerlo este. Ellos han sido los valientes, pues, que han entrado sin carreteras, sin herramientas, sin luz. Nosotros ya hemos venido en cosas listas. Claro. Ya hemos venido con mejor carro, buscando mejor hotel. Con luz, es diferente, pero ellos sí sufrieron. La mayoría de la población aquí está vinculada a la producción de café, actividad que tomó auge especialmente en los años 80, y que hasta ahora sigue, tanto así que Villarica es considerada la capital cafetalera del Perú. Incluso ahora existe la denominación de origen café de Villarica, igual que el Pisco, por su trayectoria, geografía y calidad. Aquí hay pequeños productores y también empresas grandes que exportan lo mejor de la producción local. Granos de café que son muy cotizados. Recuerden que el café en lata no es hecho con granos de primera. Va a sonar a comercial, pero el verdadero café se pasa gota a gota. Provecho. Y como a los peruanos aún nos falta creernos que tenemos el mejor café del mundo, la gente de Villarica ha ideado esto. La caravana cultural del café. Un grupo de productores, empresarios y artistas que van cualgitanos por las ciudades del país, con sus módulos, su artesanía y sobre todo con muchas tazas de café para que todos se den el gusto. El 80% de la producción de café sale de Perú y solamente el 20% se consume dentro de nuestro país. Es por esta razón que Villarica, teniendo como punto la denominación de origen y estar dentro de una reserva de biosfera, decidimos juntarnos y comenzar a viajar por todo el Perú, demostrando que lo que tenemos es lo mejor, nuestro café. Nuestra visita a Villarica ha sido rápida. Ya vendremos con más tiempo, pero a pesar de la corta estadía, incluso nos dimos el gusto de almorzar unas chuletas en salsa de café. Sin duda, ahora que Llanachaga, Oxapampa y Villarica pertenecen a una reserva de biosfera acreditada por las Naciones Unidas, sus bonos van a subir. Imaginen, café que viene de una reserva de biosfera, o hacer turismo en un lugar que es casi un santuario para la vida. Cada día hay más motivos para que uno se sienta orgulloso, oso, de vivir en el Perú. Esta noche vamos a dormir en el Parque Nacional... ¡Ahora! ¡No va deparar para ti! ¡No va deparar para ti! ¡Vamos! Y la belleza de sus casas Las puedes encontrar aquí Es Ocha Pampa Ocha Pampa Pampa de paja